¿Qué es lo que tenemos ahí? Y bueno, tanto la empresa se niega a que en todo caso este trabajador, este capataz ya tiene, mando medio, ya tiene denuncias incluso realizadas en el marco de la ley de acoso laboral y claramente ahí lo que estipula la ley es que en todo caso lo que se debe hacer es proteger a la denunciante o a la víctima de acoso y no al acosador. Y que por lo tanto se debe generar la condición de que no estén en los mismos predios para que no se siga ejerciendo la presión sobre los trabajadores. Y bueno, es un trabajador permanente, la empresa hace casi 20 años que trabaja la empresa, pero no se encuentran vías de salida más que con el cumplimiento de la ley. ¿Y qué empresa es? Es una empresa argentina, DCLT es la empresa. Ahí está. Y este, ¿no actuó allí el mecanismo de prevención de conflictos, digamos, para evitar parar toda la obra? Sí, lo que tenemos es una situación donde UPM tampoco ha estado participando en la negociación, más allá de que hemos reclamado ámbitos de participación, pero UPM no se ha querido meter en la ley. Y ahora, ¿qué pasos están dando? Nosotros seguimos intentando generar alguna posibilidad de acuerdo, de acuerdo, perdón, de negociación, tanto en el marco de UPM como en algún ámbito superior, si es que UPM sigue sin dar respuesta a las posibilidades de reunión. En definitiva, también, el dueño de la obra y el UPM, y el UPM también, la que permite que alguien que tiene una denuncia de acoso, libremente pueda estar transitando dentro del proyecto. La obra está totalmente detenida, ¿desde cuándo? El día jueves. Ahí está. ¿Pero no es demasiado el conflicto por una situación de estas que pare toda la obra de UPM? Depende cómo lo analicen. Para nosotros los derechos de los trabajadores y el respeto a la dignidad de los trabajadores es una cuestión que no la pueden medir en uno o dos días. Más, las formas que han tenido de negociación las empresas, donde directamente no han negociado y donde el dueño del proyecto parece que no estuviera en el proyecto, nosotros estamos convencidos que la dignidad de los trabajadores tiene un valor bastante mayor. Ahí está. Quiere decir que el mecanismo de prevención de conflictos realmente no funciona, ¿no? No funcionó en este caso. Ha funcionado en otros casos. En este caso no funcionó por la forma también en la que la empresa se manejó y que la propia UPM se ha manejado, donde no tenemos instancias de negociación. Ahora, digamos, ¿hay previsto alguna marcha, alguna movilización para estos días? Sí, se están generando medidas y salidas públicas en las localidades para informar bien a la gente del conflicto.